Estamos muy contentos porque estamos hoy hablando de una de las cosas más importantes para los barranquilleros, que es la generación de empleo de calidad y la ayuda de todos los sectores y de traer la oferta institucional del Estado, del SENA. Aquí nos acompaña el Ministerio de Vivienda, quien articula con el Ministerio del Trabajo y con otros para asegurarse que las oportunidades que se le brindan a los barranquilleros se hagan aquí efectivas y visibles y que estén al alcance de hoy las personas de Villas de San Pablo, pero que ojalá lo podamos seguir haciendo en muchos otros barrios de Barranquilla. Aquí está la unidad móvil que llegará a todos los barrios de Barranquilla para brindar las oportunidades del Centro de Oportunidades al alcance de la cuadra del barranquillero, sin que tenga que salir de su barrio, sin que tenga que pagar un bus. Ahí estaremos dándole la oportunidad de conseguir un empleo de calidad o al mismo tiempo de hacer un emprendimiento, ese emprendimiento que toda la vida ha soñado, o de mejorar su microempresa o su pequeño negocio. Todo lo que hacemos, lo hacemos para que el barranquillero mejore y eleve su calidad de vida. De eso, una gran parte depende tener un empleo de calidad o poder montar su negocio. Es por eso que nuestros esfuerzos están encaminados a recuperar el empleo que se perdió durante la pandemia, pero no a quedarnos solo ahí, sino a generar más de 80.000 puestos nuevos de trabajo durante los próximos años, para que Barranquilla siga reduciendo el desempleo, siga mejorando el ingreso familiar y podamos decir que todos vivimos en esta ciudad que no se detiene y que la construimos juntos, una ciudad que nos merecemos y que construimos los barranquilleros. Es un día muy importante donde invitamos a todos los beneficiarios que residen en el proyecto Vía de San Pablo, que se acercan a la jornada de empleo y de sector trabajo que estamos realizando. Es muy importante porque la población va a encontrar ofertas de empleo, va a encontrar ofertas de formación, va a encontrar ofertas de emprendimiento y va a encontrar también alguna alternativa de subsidios de vivienda que trae la Secretaría de Planación de la Alcaldía de Barranquilla.